Estoy parecido a Agüero, porque está blanco el pelo, pero él se lo hace blanco. Pero Agüero tiene amarillo. Ah, él se lo hace, yo no. ¿Blanco o amarillo? No sé, yo vi una foto y dije, se puso un huevo en la cabeza de hombre. Muy parecido. Pero ese es un color de Carmen Marviri, lo que te decía, lo de Jara. Yo lo voy a dejar a decir en vivo y tiene un color más... No es blanco, no es el blanco cana, el que te haces vos. Una promesa, el vivo es así. Omar Cano me... Claro, ahí está Omar, se hace un cambio de lucro. Los secretos. Bueno, hablemos de patronato. Vamos a hablar de patronato de la juventud católica. Siguen llegando jugadores, lo decíamos recién. Acá tengo el informe completo porque me lo acaban de pasar. ¿Cómo está hoy conformado el plantel futbolístico? Que mañana va a jugar un partido amistoso. A las 10 de la mañana, primer amistoso del equipo de Mario Seacua. ¿Tengo una idea? ¿Tengo una cosa? Me está gustando este plantel, me está gustando. No vengo polémico este año, olvídate. Ya te veo muy amigo de eso. No, 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 no. ¿En algún momento se pelea igual? Sí, me voy a pelear igual, seguramente en algún momento. Pero bueno, no ahora, cuando se baje el rating, ahí nos peleamos. Los refuerzos que hayan llegado. El último jugador, me parece que es una pieza clave. Algunos dirán, tiene 37 años, pero la verdad que con la actitud que tiene para jugar, un defensor que tiene esa onda caudillo que estaba faltando, tal vez en la defensa, a mí me gustaba, pero este jugador se llama Federico Mancinelli. Mancinelli, que viene a sumarse a Patronato de Paraná, acaba de confirmarlo prensa de Patronato también. Es el sexto refuerzo, muy buen jugador, que viene de Huracán, en algún momento dirigido también por Gustavo Alfaro. Una actitud barba tiene este jugador, ¿eh? Llega muy bien a, no solamente manda en la defensa, va a ser uno de los defensores centrales seguramente, sino que también es un jugador que suma y mucho en el juego aéreo ofensivo. Un Patronato que pelota parada con Mario Siaco fue el equipo más efectivo de la Superliga. Superó Racing, 14 pelotas de gol en el torneo pasado, importante destacarlo. Bueno, aparte, hoy más temprano se sumó Julián Chico, un jugador interesantísimo que también se suma a este jugador. Miren, ahí lo vamos a ver. ¿Es Chico o tiene 37 años? Tiene 21 años, Julián Chico. Es técnico, ese es jugador. Mirá, fíjate, panorama, es un jugador que, bueno, también por ahí arriesga un poco la pelota, pero tiene muy buena técnica, muy buena visión, tiene 21 años. Es una historia, muy rápidamente la vamos a contar. Estaba en las inferiores de Colón, es de Brickman, provincia de Córdoba. ¿Qué dice? Exactamente. Estaba con Roscoff, un pibe de Paraná. Lo vende Colón de Santa Fe en 1.200.000 pesos a Boca, los dos jugadores, por problemas económicos. En el 2016 debuta en la primera de Boca, no jugó mucho en Boca. Con 21 años la verdad que es complicado. Es complicado para un jugador de Patronato, jugar en Patronato de inferiores, calcula en Boca. No ha tenido mucho rodaje, dicen que es muy bueno y muy interesante, pero que por eso Boca lo va a traer acá por un año. Otro dato que uno puede ver rápidamente en las imágenes, es un jugador que no pasa mucho el ataque, sino que cuida mucho su zona. Es un doble 5 seguramente, pensando en trabajar allí con Lemus, uno supone, en un armado de plantel. Bueno, los refuerzos hasta el momento de Patronato. Leandro Marín, que fue el primero que llegó, en lateral derecho. Lucas Mancinelli, el volante por derecha que viene de Temperley. Matías Savero, que se sumó ayer. ¿Este quién es, el de la crista? Este jugador es Gastón Chimino, justamente uno de los... Cristian Chimino, perdón. Un lateral derecho que viene de Huracán. Este es justamente Julián Chico, el jugador que estuvo en la selección sub-20 de fútbol. Lo conoce Seacua, además, porque Seacua estuvo justamente... Ese es Matías Savero, el uruguayo, que viene muy buen defensor, también me gusta. Lateral por izquierda. Le viene a discutir el puesto a Urribarri. Llega con mucha vehemencia a la jugada de ataque. A la jugada de segunda pelota, interesante para verlo también. Estamos hablando de jugadores que estuvieron disputando Copas Internacionales hasta hace muy poco tiempo. Son jugadores realmente... Este es Chico, ¿no? Del montón. Julián Chico. Ese es Julián Chico, exactamente. Pero mirá a físico más. Tiene un buen físico, un buen físico. ¿Por qué te crees que lo reconozcan? Es, por supuesto. Este vuelvo... Al toque. Es Chimino. Te decía, también se sumó Cristian Chimino, un lateral derecho que viene de Huracán. La mayoría va a estar desde el próximo lunes. Y, bueno, ahora están buscando el arquero, que es importante decir. Los cañones apuntan a Matías Iván y es el arquero de Lanús. Pero, bueno, se está demorando por el tema económico. Matías Avero es raro porque es Matías con H y Avero con Belarga. Exactamente. Entonces tenemos el flaco Avero que... No, es con Belarga Avero. El flaco Avero es ese. Sí, es con Belarga. Toda la vida. Ah, la inmobiliaria. La inmobiliaria con Belarga. Ahí está, bueno, bueno. Bueno, mañana Patronato juega su primer amistoso. Carabajal todavía no está cerrado. Hay que ver qué pasa. Si se quedó, se va. Y lo mismo Ábalos. Y Peteco Carabajal viene para la fiesta del mate el año que viene. Hoy viernes estamos... Bueno, ya va lo del softball ahora. Cuando vos quieras. ¿Va ahora? Vamos ahora. Sí, va ahora. Vamos ahora con el softball. Bueno, nos vamos a meter... La verdad que es una historia muy linda la del seleccionador argentino del softball. Porque empezaron el campeonato. Hay que recordar esta historia. Cuando el softball comienza a tener auge y demás, sobre todo el año pasado, con una muy buena participación, estamos viendo imágenes, no sé si con audio. Métale con audio, a ver qué dice. Para todos los argentinos que no están haciendo el lahuate y lo apoyamos. Pablito. También saludos para la familia y las novia que no hacen lahuate. ¡Basta! Memu. Un saludo para todos y gracias por el lahuate. Volvemos con Gustavo, a ver si podemos. Saludos a todos y de mañana, haga mucha fuerza por nosotros. A ver, seguimos, seguimos. Acá, el Head Coach. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por seguirnos. Acá estamos controlando la mañana, están haciendo señas por allá. Pero todo bien, todo tranquilo, esperando mañana el gran partido. ¿Cuálcito? Yo estoy, por no decir otra palabra, asustado entero. A ver las falsas todo el día. Nunca llegamos acá, pero bueno, la verdad estamos mentiras, pero estamos bien. Así que... ¿Se viene la venida? Estamos chequeando nuestro próximo rival acá. A ver qué pasa mañana. Este próximo rival, la moza, ¿qué pasa? Los últimos dos, los noviecitos de la selección. ¡Gracias! ¿Gracias? ¿Estaba comiendo? Agarran comiendo. Saludos, muchas gracias por todo el apoyo. ¿Pede? Gracias a todos, un lahuate. Mañana a dos y media está en la pantalla haciendo lahuate. Bueno, Vene, el médico del equipo, el encargado de dejarnos todos a diez. Un saludo. Un saludo para todos y que mañana lo vean y nos acompañan, nos sigan. Bueno. Bueno, y acá cerramos con el saludo de todos los chicos y esperamos que mañana se dé lo mejor, lo que todos queremos y lo que todos soñamos. Aguanta, gente. ¡Qué lindo! Esa es la intimidad de la selección argentina ahora en República Checa. Exactamente, imágenes exclusivas que además Bruno Bottroni nos cedió. Estaba especiales para nunca es tarde. Son un poco la cámara, ¿no? Estuvimos en el principio, ya están en semifinales. Argentina derrotó a Estados Unidos nueve carreras a cero. Va a enfrentar a Canadá mañana 14.30 por semifinales. Ya estuvo en tres oportunidades en semifinales, pero nunca pudo superar, nunca pudo ingresar al podio. O sea, mañana va a buscar la historia, a hacer historia. ¡Vamos! Es decir, entrar a una final de un campeonato del mundo. Así que, bueno, toda la expectativa de este equipo que decíamos. Este año el círculo de periodistas deportivos lo sacó de la fiesta del periodista. Los medios de Buenos Aires no hablan de esta selección. Argentina, que ya está en semifinales de un torneo. Y no es lo que creo de todo, que el gobierno también le quitó el apoyo. Le quitó el apoyo. Hay jugadores... Mirá, hay una frase, hoy hablaba con Julio Gamar, es el técnico de la selección. Dice, nosotros sentimos la camiseta tanto como el equipo de Copa América. Y estamos consternados por la situación. Él me decía, estamos consternados por lo mal que les va, por la presión que tienen estos jugadores. Pero realmente, cuando termine el mundial, ellos son ricos y nosotros volvemos a nuestro trabajo. Exactamente. Ahí está la gran diferencia. Y el apoyo que les falta, ¿no? Porque nueve carreras a cero, dijiste. Nueve carreras a cero. Nueve carreras a cero. Bueno, ahí es impresionante. Perdieron a casi todos los equipos, perdieron bien con Japón, dicho por Gamarcy. Pero, ¿qué pasa? El problema también es nuestro y cultural. Nosotros estamos atrás de la pelotita, pelotas todo. Pero estamos atrás de la pelotita y muchas veces nos olvidamos de esto. Bueno, está bien, habrá que hacer escuela, ver la forma en que el softball comience a moverse, pero es un deporte muy amateur. Lo último que te digo, Bruno Matroni va a ser elegido representante de los jugadores de todo el mundo, de todo el mundo del softball y béisbol. Tan fuerte en Estados Unidos ante el Comité Olímpico Internacional y ante los estamentos más importantes de estos dos deportes en todo el mundo. ¿Qué es representante? ¿Es el mejor? De jugadores. O sea, el que se sienta en la mesa a organizar, a negociar. Tanto los dirigentes, él va a ser el representante de jugadores por votación. Una noticia exclusiva porque se va a dar a conocer la semana que viene. Gracias.